En realidad lo que estaba viendo era faltante de plástico, que nosotros por eso estamos distribuyendo de manera gratuita tanto en el Palacio Municipal y en las delegaciones del Dr. Nicolini en la del 17 de agosto. Está prohibido. Nosotros lo que hacemos, más allá de informarles constantemente al usuario que no deberían cobrar estos puestos y además ellos no deben pagar ese adicional, les decimos que lo mejor que pueden hacer además es cargas electrónicas. Las cargas electrónicas hacen que tu saldo completo, todo lo que cargues, vaya directamente a tu tarjeta. ¡Gracias!